Muy buenas amigos, una vez más, estamos en un nuevo gameplay del nuevo, no es nuevo, del Resident Evil 4, conseguimos la castigadora, modificada con un poquito más de potencia, 1,1, la conseguimos con los medallones azules, que reconectamos en la iglesia y el pueblo, estoy tratando de pasar el juego de la manera más rápida posible y sencilla, para que vean que la dificultad no es imposible, la dificultad aumenta conforme vamos obteniendo el rango de efectividad, y obvio sin morir, primero hay que correr de esta piedra gigante, ¡Ay! No puede ser, bueno. Sí, aquí estoy. Ah, dónde está el otro, bueno. Estas patadas se me figuran a las de Ryu, en Starfighter. ¡Ah, se te va a... ahí! ¡Uy! Voy a ponerle un volador. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay! ¿Cómo haremos un huevito? ¡Ay, no había visto esa granada ahí! Hasta... hasta ahorita. ¡Ay, me vine de perlas porque no tengo espacio! Bueno. ¡Ah, no, sí! Hacemos uno. Rápido, 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 rápido. ¿Se van a bajar? Sí. Ah, no puede ser. No, 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 no. Tengo toda mi vida completa. ¡Te voy a matar! Balas. Muy bien. ¡Un forastero! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡Aaah! Bueno, listo, muera. Conseguimos dinero, muy fácil. ¡Aaah! ¡Ay, Dios! No me acordaba que esa serpiente salía ahí, pero bueno. ¿Que ya? Ah no, si se escuchaba la cancioncita de peligro. Bueno, aquí enfrentaremos al monstruo del agua. La verdad es difícil si te encuentras con los troncos, que más adelante les voy a enseñar. Aquí matan a mi compañero, que es un policía igual. No, no se puede. ¡Qué tranquilidad! Bueno. Ahora sí. Plantita amarilla. Aquí. Aquí. Les recuerdo que estoy jugando en PlayStation 4, ni en ninguna otra consola. Por si las moscas. Sobre-escribimos una nueva partida. Y evitamos problemas para morir. Y evitamos problemas para morir. Aquí en esa parte, si disparan al agua, se va... Como que va a temblar. Si disparan muchas veces, el monstruo se lo esconde. Sí, sí, sí. Y es un trofeo que hay que conseguir en PlayStation 4. Y bueno, perdemos un trofeo del agua. Y bueno, perdemos contra el monstruo del agua. ¡Waah! Esos troncos son muy difíciles. ¡Ay! 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 No sé cuánto es a que tirarle. Ah, Dios mío. Por lo que me dificulta a mí es... Son los troncos que están ahí estorbando. Que me bajan un montón de vida. Por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Oh, ya ha descontado. Y si los pilares. Si le damos una vez, ya no te da. Así que no se preocupéis. Ah, tengo un gran camino por adelante. Wua. Wua. No! No! No voy a ir allá A ver ahora Por acá suena Uy! No me digas que va a pasar por detrás del árbol Uy! Me había espantado Muere! No! Si! El maldito monstruo muere La desgracia Lo sentí muy fácil la verdad pero Creo que fue porque ya lo domino un poco más No! Me muero! Corra, corta, corta! Corra, corta, corrala ya! Oh! Sería muy infame que no lo pudiera pasar Verdad? Bien, aumentó un poco mi rango de efectividad 88% Enemigos 31% más La dificultad va a aumentar un poco más yo digo Si pasa más del 80% Y bueno amigos Creo que es el fin del capítulo número 1-3 Espero que les esté gustando el video Los videos que he estado subiendo En la semana Y bueno Que más queda Fue muy rápido No recuerdo que tiempo había ahí Pero bueno Gracias amigos por ver Y continuaremos con la aventura Bueno amigos Tuve un ligero contratiempo Sucedió algo pero todo bien Tuve que alcanzar el otro video Bueno no El otro video Es más Fue más Un contratiempo Pero bueno Seguimos Y aparte el otro video duró Bien poquito Así que yo los voy a juntar Y Y continuar con Instagram No ocurrió nada Lo dije tal cual Muy bien Sigamos No, 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 no Primero hay que ir con el bujonero Si se llama, si no El de las armas Y bueno Creo que hay que ganar La lanchita Y no despedirse Nada de mi tiempo No, 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 no Otro dato curioso podría ser Aquí mientras más aumenta la dificultad Menos balas te van dando en el juego Y da más dinero Que es como que la forma al revés de esto Quieto Ay, ¿y aquí qué vengo a hacer? No tengo balas en el rifle, ni siquiera tengo el rifle Yo creo que no No me va a servir de mucho aquí Nada más vimos por dinero y algunas cosas más Sigue en lo que son las plagas Y tenemos la granada aturidora No había visto la necesidad de incrementar un poco mi vida Porque no me lo han tocado Un truco para matar a las plagas de la manera más rápido Esa es una granada aturidora Sencilla, ¿no? La brocha Aquí podemos matar a ese sin que no nos haga nada ¿Qué demonios? Ah, no tiré este Tímido Tímido Árranme tú, no Muy fácil, ¿no? Pensándolo bien, no está tan difícil esas partes Debería lagar un poco más los videos, pero bueno No tengo espacio Y todas esas armas las voy a ocupar, sí, como lo escucharon Insignia que nos permite abrir la iglesia Aquí hay algo Aquí hacemos una partida guardada Para no morir Porque nos enfrentaremos contra el gigante Sí, como lo oyeron Contra el gigante más grande Espero que no me baje nada de vida Porque luego se me pone loco Y... Uy No Agarro algo que no sé qué es No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Además me hubiera decidido agarrar eso Me dejó toda la vida de un golpe El truco de este sujeto es acuchillarlo con todo lo que tengas ¡Ah, corta, corta! Dependiendo de cómo te vaya Son dos a tres veces Subirse en él y ya Punto Y el perrito que rescatamos al principio Nos va a ayudar Mientras nosotros recogemos balas A que se vaya más para allá Y seguiré disparando como loco Como Bill Rambo Según yo ¡Ay! Según yo solo son 50 balas Y... Y... ¿20? ¿30? No tengo idea Corta, corta, corta ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Eso! ¡Dale! ¡A eso me refería! Una batalla demasiado sencilla Pero si no sabes cómo atacarlo Puedes morir muy rápido Nos da mucho dinero Necesitamos todo tipo de plantitas ¡Ah, salve! Y no gastamos muchas balas ¡Ah, no me ha quedado con esta pistola! Porque Vienen unos enemigos Que no me gustan para nada Ya no tengo espacio ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Ay, listo! ¿Tengo espacio para una planta? ¡No! ¡No! ¡Vamos! No nos cabe El de la escupeta Nada Nada, ¿tú por qué las pone? No me importa porque las agarre, ¿verdad? Aquí esta parte me da mucho miedo Esos perritos que están hasta allá Más que nada, eso se me da miedo Porque lo parece que corre muy rápido ¡Uy! ¡Venga, yo te voy! ¡Esos perritos te matan muy, muy rápido! ¡Y quiero evitar eso! No me gustan más esas granadas Porque las voy a necesitar mucho más adelante ¡Ay! Aquí no era A la primera Aquí se trata de resolver un acertijo Oh Oh, demonios También esta granada me va a servir demasiado ¿Por qué? Ya lo verán, ya lo verán No hay que comer ansias Rojo Listo, verde No, es así Excelente Azul No No me acuerdo cómo era ¿Era así? Creo que sí A ver ¡Es así! Aquí rescatamos a la hija del presidente Aquí nos dan las instrucciones de cómo manipular ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! Aunque la... no sirve mucho Pero es parte del juego Y hay que acostumbrarse ¡Suscríbme a mi a mí ¡Suscríbete! Voy a tomar a la chica. ¿Quién eres? Dar like, suscribirse y comentar sobre todo. Espero que no les esté incomodando nada, este gameplay para nada. Y bueno, creo que ha sido finalmente todo el día de hoy. Muchas gracias y ya nos veremos. Adiós.